...cobrando cuerpo y tres cuartos, seguido por el 9 Viale, a medio cuerpo lo hace el 6 Risolto, adentro apura rápidamente el 2 Caín. El 1 Alessi corre con tres cuartos de cuerpo, seguido por el 2 Caín, cuerpo y medio lo hace el 9 Viale, a medio cuerpo el 6 Risolto, tres cuerpos para el 7 Temporal Fos, cuerpo atrás el 8 Toguiner, al cuerpo adentro lo va haciendo el número 4 Quindavid, cierra marcha dos cuerpos, el número 5 Palermo Chico, ganando lo hace el número 10 vuelvo al sur. Siempre el 1 Alessi, llegando a los 1.400 metros, mantiene el 4 Risolto, seguido por el 2 Caín, a dos cuerpos el 6 Risolto con el 9 Viale, tres cuerpos el 7 Temporal Fos, al cuerpo corre con el 8 Toguiner, cuatro cuerpos lo hace el 4 Quindavid, dos cuerpos el 10 vuelvo al sur, y a tres cuerpos cierra marcha el 5 Palermo Chico, vienen en fila india, muy estirado el lote. El 1 Alessi mantiene tres cuartos de cuerpo, seguido por el 2 Caín, 1.100 metros finales, a dos cuerpos corre el 9 Viale, medio cuerpo el 6 Risolto, estamos llegando a los 1.000 metros, se mantiene el puntero número 1 Alessi, seguido por el 2 Caín, cuerpo y cuarto lo hace el 9 Viale, cabeza el 6 Risolto, a cuerpo y medio los 900 apula el 7 Temporal Fos, medio cuerpo el 8 Toguiner, varios cuerpos el 4 Quindavid, llegamos a los 800 metros, el 1 Alessi con un cuerpo seguido por el 9 Viale, tres cuartos de cuerpo lo hace el 2 Caín, cabeza el 6 Risolto, 700 metros, medio cuerpo el 7 Temporal Fos, dos cuerpos el 8 Toguiner, varios cuerpos el 4 Quindavid, comienza a volcar el codo, lo competió en la quinta, Gran Premio Yuriclub hace el ingreso a la recta final, el puntero siempre es el 1 Alessi, peleando con el 9 Viale, tercero el 2 Caín, cuarto abierto lo hace el 6 Risolto, más afuera lo hace el número 7 Temporal Fos, el 1 Alessi alcanza ahora al Viale, el 9 toma la punta, domina el 9 Viale, lo sigue abierto el 6 Risolto, peleando con el 7 Temporal Fos, siempre el 9 Viale, tomando dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 7 Temporal Fos con el 6 Risolto, en el cuarto puesto queda el 1 Alessi, el 9 Viale corre fácil con dos cuerpos y medio, lo sigue el 7 Temporal Fos, tercero el 6 Risolto, se va a imponer el 9 Viale, corre con amplias ventajas, lo sigue el 7 Temporal Fos con el 6 Risolto, se va a imponer el 9, 9, 7, 6, 1, 8, cruzado en el disco. 4 Risolto, Gracias por ver el video.